De Tijuana a la frontera, chula vista, yo me fui Por alzares del destino, hoy me tocó andar aquí Y dio vuelta la ruleta porque ya sobresalí Y hoy me miran distinguido, marcas caras, algo clear Problemas de chamaco, como todos es así No hice caso a los consejos que me dieron, yo aprendí Hay que toparse la vida pa' sentirla bien machín Y alejo las malas vibras con la suerte, hoy ando al mil Las acciones de la vida me marcaron y demás Devoto soy a mi santa, pues me cuida a caminar Pues abundan las envidas, ya no se puede confiar Y así me ven, andamos como hueso pasiéndola bien Me gustan los excesos vagos hoy ¿Y qué? Trabajo para eso, el Gibson al cien Zumbando se le aviso y destapemos Es Durandal yo le invito a mi gozo ¿Y qué? La gente ya lo ha visto